Esta semana hubo importantes noticias para Hyundai en el Perú con el estreno de la quinta generación del Accent. El hijo predilecto de la marca coreana llegó a nuestro país en el año 94 y desde ahí se ha consolidado como uno de los productos más vendidos de Hyundai. Solo el año pasado se vendieron un promedio de 310 unidades por mes y eso representa un 20% de las ventas totales de la marca. Por eso la apuesta siempre es grande para el Accent y porque juega también en uno de los segmentos más competitivos en nuestro país, el de sedanes compactos. Básicamente lo es porque tiene autos de precio accesible, con buen nivel de equipamiento, amplio espacio interior y destacable espacio de maletera. Todos esos atributos hacen que sedanes como el Accent apliquen a diversos usos que van desde el familiar hasta el laboral. Generación tras generación, los sedanes compactos han ido dejando de ser tan compactos y el nuevo Accent no es la excepción. Ha crecido en prácticamente todas sus dimensiones, lo que nos da luces de un vehículo más confortable que en la generación anterior. El largo del vehículo ganó 7 centímetros y el ancho otros 3 centímetros. Esa es una diferencia bastante importante. Otro detalle es que la distancia entre ejes es mayor en 3 centímetros respecto al predecesor y eso produce dos beneficios. El primero es que en conjunto con las mayores dimensiones favorece a aprovechar mejor el volumen para el habitáculo. Lo segundo es que gana en confort de manejo al tener las ruedas colocadas más hacia los extremos del vehículo. La corona en las nuevas medidas del Accent es el espacio de maletera, que alcanza un volumen de 480 litros. Eso es 90 litros más que en la generación anterior. Otro detalle que va a impactar directamente en una mejor conducción es que la nueva estructura del Accent emplea 54% más de acero de alta resistencia. Eso produce menor flexión del vehículo, por ende mayor precisión de manejo, reduce el ruido y contribuye con la seguridad de la habitáculo. La procedencia del nuevo Accent para el Perú es de la India y estrena lo último en el lenguaje de diseño de la marca, denominado Fluid Sculpture 2.0. Dicho esto, la parte frontal destaca por la prominente parrilla delantera hexagonal, denominada por la propia marca como tipo cascada. Va colocada en una posición baja y juega con el capot abultado para obtener un frente bastante aerodinámico. Los faros son estilizados y tienen tecnología LED para iluminación diurna. Ellos van sobre cortes verticales en el parachoques que contienen a los neblineros. Lateralmente, su diseño es simple y más bien orientado hacia lo elegante. Destacamos el parabrisas delantero muy inclinado, lo cual habla de una mejoría importante en cuanto a aerodinámica y que podría contribuir bastante en reducir el consumo de combustible y ruido al interior del vehículo. La parte posterior sigue el juego delantero, con faros alargados y algunas nervaduras en el parachoques para un toque más agresivo, aunque nunca renuncia a un aspecto general tirado hacia lo elegante. El interior pega un salto en cuanto a la percepción de calidad, pero de todas formas se mantiene simple y sin acabado demasiado refinados, para mantener el costo bajo control. Lo interesante está en el equipamiento, porque los 5 niveles disponibles en el Perú ofrecen un amplio espectro de elementos orientados al confort. Por ejemplo, todas las versiones llevan la nueva pantalla táctil de infoentretenimiento de 9,1 pulgadas con conectividad para Apple CarPlay y Android Auto. El nivel superior de equipamiento apenas se distingue por detalles, como tweeters, timón regulable en profundidad, espejo interior fotosensible, control automático de luces y sunroof, por mencionar las mayores diferencias. Eso denota un buen nivel de equipamiento para toda su versión. Por el lado del equipamiento mecánico, solo hay una opción de motor, que es de 1,4 litros, aspirado, que desarrolla 99 caballos de fuerza y 13,5 kilogramos metros de torque. Dependiendo del nivel de equipamiento, puede elegirse con caja de cambio mecánica de 6 velocidades o con otra automática también de 6 marchas. La tracción es a las ruedas delanteras y el sistema de frenos es de discos para las 4 ruedas, excepto para la versión de entrada que lleva de tambor en el tren posterior. Estos van contenidos en aros de 15 pulgadas o de 16 para la versión tope. En cuanto a seguridad, el interior ofrece dos airbags frontales y anclaje isofix para sillas de niños. La seguridad activa la complementan ABS para los frenos, control de estabilidad y asistencia de arranque en pendientes. El nuevo Accent tiene un precio que empieza en los $14,490 y ofrece una garantía de 5 años sin límite de kilometraje. También hay opciones de tienda equipadas con GLP o GNV que mantienen la garantía original. Hyundai ofrece planes de financiamiento a través de Amicar con bonos de hasta $1000. La quinta generación del Accent parece traer una propuesta interesante para competir en el segmento, así es que esperamos ponerlo a prueba pronto para mostrarte todos los detalles y darte nuestras impresiones. Cuéntanos en los comentarios qué te parece esta nueva versión del Accent y no te olvides de suscribirte a nuestro canal dándole clic en el botón de la derecha. Y si ver más videos de Hyundai, sigue los enlaces de la izquierda.